Desde ahora, La Bacana 105.7 presenta El Mañanero Lo nuevo y lo mejor Seguimos en El Mañanero a través de nuestra aplicación Es tiempo de bailar y para eso viene el mejor Antonio Manguera ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ey! ¿Qué tal? ¡Hola, Antonio! ¡Se te acabaron! ¿Una E? ¡Se acabaron! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡Uh! 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 ¡Qué calor! ¡Lo que vende! ¡Estaba buena! ¡Lo que vende! ¡La carne! ¡La carne! ¡Ay, qué churraquito! ¡Churraquito de un cochinillo! ¿Cuántas? Pues pasé la mañana entera cociendo uno ¡Jajajaja! ¡El día chévere! ¡Ay, qué reciclado! ¡Esto no es fácil! ¡No, porque ustedes saben! ¡Esta ha sido una semana del amor! ¡Ay, sí! ¡Ah! ¿Cómo se fue? Ahí yo me di cuenta de que según la novia, las invitadas ¿Cómo así? ¿Por qué? ¡Ay, cuántas mami! ¡Cuántas muñecas! ¡Ah, pero bien! A veces pedía aplausos y nada más pedía... Nada más aplaudía yo solo ¿Cómo así? ¿Por qué? Me di cuenta que yo era su only fan ¡Jajajaja! Sí, sí, pero... ¡Ay, bien! Unos bicochitos No se rían, no se rían Y fue una vez que pedía muy bonita Pues dieron souvenir ¡Ay, sí! Dieron dos tipos de souvenir ¿Qué dieron? De tapadores ¡Oh! Sí, sí ¿Y qué otra cosa? ¿Y qué otra cosa? Y dieron unos dulcitos Vendían a los colmados ¡No! Sí, sí, que era como alusivo a las monjas ¡Ah! ¡Ay, sí! ¡Cosé monja! Sí, entonces... ¿Era ti qué? Sí, sí, sí Y parece... ¡Jajaja! Parece que era réplica El cosé monja Digo Parece que es réplica Porque yo decía ¿Y dónde yo he visto esto? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Pero estoy feliz Por la materialista Porque ahora sí De verdad Ilegalmente Va... ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico que lo disfruten! También estuvo En la despedida de solteros De Mabel Enrique ¡Ay, Mabel, claro! Se fue al otro día Se montó en un barco Sí, sí, sí Se fue en el crucero A ver, por fin Hay esperanza ¿Cómo que por fin? ¡Oh! ¿Por qué es esto? Hay esperanza Pero Dios ¡Ay, tú, 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 tú! Sí, sí, sí Pero estamos muy bien De verdad que estamos picando demasiado Ustedes saben que yo Estoy ahora dedicándome A dar clases particulares De pole dance ¿De pole dance? Ay, sí, sí, sí Yo tengo Yo quiero coger clases ¡Sí! ¡Qué bien! Es peligroso Porque yo tengo que llevar el tubo Tú sabes ¿Qué pegrilo? Tengo que clavarlo abajo Y arriba también Entonces estuve En la casa de Carolina Aquino Que tiene un nuevo apartamento ¡Ay, qué chulo! Y me dijo Yo quiero aprender pole dance ¡Oh! ¿Y le enseñó? No, yo le llevé el tubo Ajá Cuando ella vio el tubo Usted no va a poner eso aquí adentro ¿Y entonces lo pude? No, porque era muy grande Muy grande Entonces a veces Usted sabe que es la altura Y yo no quería que le dejara la marca Pero yo lo pude poner ahí ¿Pues eso dejar la marca? Sí Lo pude poner Lo pude poner el tubo Ajá En el apartamento de Carolina A ver, cuando ella le puso la mano a ese tubo Ajá ¿Qué dijo? Ella lo sintió frío ¡Ay! Le decía Yo le dije Apaga el aire acondicionado Ajá Apagó el aire acondicionado Ah, claro Entonces cuando ella comenzó a tocarlo Y a ponersele ¿Me entiendes? El tubo comenzó a calentar Ah Pero cuando se enganchó en ese tubo ¡Uy! Bailó Que sí bailó ¡Tú! 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 Oficialmente Va para senador Y nos alegra mucho Porque ustedes saben Que él ha sido un tipo muy tranquilo Ajá Todos los diputados siempre son tranquilos No son mujeriegos Pero cuando llegan a la senaduría Le dan en soviático ¡Ay! Que se van de viaje Solamente pueden gozar el ¡Uuuh! 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 Después están ellas matándose por ellas Él es como serie song ¿Cómo que? ¿Serio song? Sí Él se ve así Y digo Escúchame Ahora no sé por qué Pero cuando 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 Antonio mencionó Que los diputados son tranquilos Sentí un silencio como innecesario ¿No? Porque estaba hablando Exacto Hay que hacer silencio Además tú sabes que esos tranquilitos Son todos Tú también podías hablar No, no Lo que pasa es que No, no Pero Miren una Una que me gusta mucho Que me gusta mucho Me gustaría cuando se casa Hacer la despedida a Amelia Alcántara Amelia Alcántara Que me gustaría hacer la despedida Porque Dique va a Dique Para la Casa de los Famosos en México Ay sí Sí, ojalá Eso es Dique Que va a un programa de televisión Pero ojalá Ustedes saben que si no es para un programa de televisión Ella es para México Lo que va es Ay, pobre Se pasa bien en México Ay, que sí se pasa bien Pocando al solo Tú no sabes nada americano Ay, pinche de wey Tú sabes que estaba picando por la zona colonial también Ah Y cómo le fue Los cables los vamos a poner por abajo Ajá Qué bien Y eso es bueno Se va más linda Es una zona linda Todos tenemos buenos recuerdos de la zona colonial Ajá Y usted cuál quiere Yo por ejemplo Mi primera vez fue en la calle de las damas Ajá ¿Cómo? En el fondo En la calle de las damas En el fondo de la calle de las damas ¿Qué hay ahí? No, qué hubo ahí Qué hubo ahí Qué hubo ahí Lo contratan también para ir a SDQ ¿Para hacer qué? Para ir a SDQ en la zona ¿SDQ? SDQ Ay, no El de los pañaros El de los pañaros Me parece como un show de comediante No ¿Cómo le fue? ¿Ese SDQ? Y ese me dio lo mismo Es una discoteca de Ambiente ¿Usted no se atreve a ir para allá? ¿De Ambiente? ¿De Ambiente? SDQ Sí, de Ambiente SDQ Oh Bueno Ya yo veo Ya yo veo De plu, 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 plu Pero a la mujer hay que amarla A la mujer hay que amarla Aunque son peligrosas a veces Sí, sí Saben que hay tres formas de llamar al diablo Una es invocándolo Otra es por la ouija Y otra diciéndole Cariño, ¿qué te pasa? ¿Qué pasa, mamá? Pero la mujer por más guapa que esté con un hombre Ella se contenta Si usted Ay, sí Ay, qué fue Ese último golpe Ay, pero se acordó Un problema Un problema Cuando ella entra así Cuando ella entra así Este la lleva para esta Sí, y vamos a estar el 21 ahí en el jarabe Ey, ey Muy bien Eso ¿Y en el jarabe qué es lo que vamos a hacer? Oh Después de que termine el show ¿Qué? Que Jajajaja